La Corte de Constitucionalidad rechazó recursos de aclaración del Congreso. Bancada líder y junta directiva debe decidir si continúa interpelación al Ministro de Finanzas. Reanudar la interpelación al Ministro de Finanzas es decisión del Congreso. Diputados ahora deberán lograr acuerdos, pues por unanimidad los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron dos acciones, mismas que buscaban resolver las dudas sobre cómo continuar con dicho interrogatorio. En este caso la decisión del Tribunal es dejar en libertad a los sujetos procesales, tanto a la bancada líder como al Congreso, para que actúen de conformidad con sus propias atribuciones, facultades y derechos. La Corte no tiene injerencia en ese sentido. Luego de analizar las versiones de lo sucedido, los magistrados omiten opinión sobre el procedimiento a seguir, luego que Pavel Centeno nunca dejará de ser ministro. Y es lo que mantiene en su resolución, es el grupo de diputados interpelantes el que tendrá que hacer el requerimiento que corresponda y al Congreso le corresponderá también a su vez actuar según las disposiciones legales. Tanto diputados de la bancada líder mantienen su postura de reanudar la interpelación, para lo cual deberán desde ya convocar a los diputados. E inmediatamente la Secretaría deberá citar al ministro Pavel Centeno para que comparezca al Pleno y proseguir entonces la interpelación. ¿Qué día y qué hora o cuándo lo va a hacer? Yo creo que es una responsabilidad del Congreso en sí. Hecho que sería el regreso del azueto de la Semana Santa. Por el respeto a la vida, telediario Información Actual.